¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cómo observan la realidad de la provincia en relación a estos temas que son el foco que pretenden ustedes visibilizar con mayor fuerza? Bueno, nosotros queremos darle como una vuelta de rosca a todo lo que es la institución pública y cómo está conformada actualmente. Nosotros tenemos una mirada más humana y vemos que por ahí tanto el Poder Judicial como la Gobernación no están teniendo esta mirada que hace falta. En ese sentido tenemos ya armados todos los proyectos como para ir modificando y darle como mayor agilidad a la atención a las personas. Te doy un ejemplo. En la Administración Pública las personas se quejan mucho de la atención. O hay demasiada acumulación de personal que por ahí uno pone un sello y el otro te pasa la hoja. La burocracia. Exactamente. Entonces nosotros decimos, bueno, vamos a armar una Administración que tenga eficacia, que sea eficiente a la hora de atender y que la experiencia de ese consumidor, de esa persona que va a ser atendida, que sea la mejor. Que tenga varios canales de comunicación con la Administración, cosa de que no tenga que estar, por ahí, esperando en un 0800 o esperar en una fila larga como para poder resolver su problema. Y lo mismo pasa en el Poder Judicial, ¿no? Que bueno, se observa o se empezó a poner mucho foco en los últimos años, ¿no? El Poder Judicial. Antes como que no sé, viste, era como... Y ahora, sin embargo, ahí ya están como más en la vidriera, ¿no? Claro. Claro. Lo que pasa es que hay toda una bajada de línea desde el Estado Nacional con el tema de ideologías y una mirada por ahí que va en contra de la familia. Te doy el ejemplo. El divorcio exprés. El juzgado de familia toma la ley nacional y directamente lo que hace es, bueno, toma la voluntad de esas personas, una de las partes que quiere divorciarse, lo separa de acá y para allá y listo. No pone ni siquiera un poquito de voluntad en decir, no, a ver, ¿por qué se quieren separar? Vamos a hacer un esfuerzo de volver a recomponer esta familia o revincular a esta gente. No, no. No hay ningún poquito de voluntad. Lo mismo pasa con las expulsiones de hogar. Tenemos una ley de violencia provincial que lo que hace es, de buena primera, expulsar al padre de familia y separa a esa familia para siempre. Y por ahí, ¿no consideran que en muchos casos hay que actuar de manera rápida? Sí, evidentemente hay casos de violencia grave que sí que hay que actuar. Pero tiene que haber un filtro. O sea, el juez está teniendo más de 3.000 causas por año y el mayor porcentaje son de violencia y eso hace que baje también la calidad de la justicia. Se vuelve muy lento. Se vuelve muy lento, exactamente. No hay un filtro verdadero como para que cuando le llegue al juez, ¿viste? Sea la causa que hay que actuar expeditamente. Y a veces tarde, llega muy tarde. Llega muy tarde, exactamente. Pasó eso también, muchas veces sí. Ahora, yendo al plano social, bueno, hablábamos de lo familiar que conforma. Las familias conforman a la sociedad y las personas en general. ¿De qué manera se puede lograr una sociedad un poco menos, porque existe mucha violencia en general, lamentablemente, una sociedad un poco menos caracterizada por la violencia? En ese sentido, ¿qué es el principal problema que lleva a todas estas situaciones? Mira, nosotros consideramos que el tejido social está herido, ¿sí? Está totalmente, vamos a hacer así, desintegrado. Y que esto viene de parte de las leyes. Entonces hay que apuntar ahí, modificar las leyes. Entonces, la oportunidad que estamos teniendo ahora nosotros es dar una voz alternativa en la legislatura provincial y modificar desde ahí todas las normas procesales, ¿sí? O las normas que tengan que ver por ahí con las cosas que sí se pueden hacer desde la legislatura provincial. Pero también sabemos que nosotros podemos gestionar o ser como un nexo ante la nación y desde ahí lograr cosas, ¿no? Y a nivel nacional, ¿cómo viene siendo la relación, valga la reiteración, de los frentes? Que, bueno, nació hace poco en general, pero bueno, tuvo un crecimiento ya. Sí, nuestra gente... Para quienes por ahí no conocen, los impulsores del pañuelo sea este, bueno, salvemos las dos vidas, de eso se trata, y que tuvo, bueno, un impacto casi, podríamos decir, del 50 y 50, o... Ah, sí, muy relevante, sí, obvio. Y que no se detuvo con todo lo que fue el debate por el aborto legal seguro y gratuito, sino que continúa, ¿no? No, para nada. Es más, estamos muy fortalecidos nosotros, somos una estructura muy fuerte. Yo el otro día publicaba, incluso en el Facebook, una captura de pantalla de los Zoom. Cuando se hacen los Zoom, tenemos jóvenes del NOS en todas las localidades de todas las provincias del país. Entonces, era una cuestión de ver así, ¿viste? Pasar y pasar con el scroll, la cantidad de jóvenes que estaban en un Zoom peleando por, ¿por qué? Por la patria, Dios y familia, que es nuestro lema, ¿no? Y el Cielo a dos vidas, que vos decías, fue evolucionando, porque nosotros tuvimos varios lemas. Salvemos las dos vidas, toda vida vale. Y bueno, y esto último, que tiene que ver con el NOS, es Dios, patria y familia. Porque, bueno, consideramos que es la vida lo primero, ¿no? Pero si no tenemos una vida de calidad, tampoco sirve. Claramente. Agradecerte, doctora, por la visita. No va a faltar oportunidad para que volvamos a charlar, seguramente previo a las elecciones. Y, como siempre, las puertas de la radio abiertas para todos estos temas que son interesantes y que valen la pena siempre tenerlo presente en el tapete, que es lo más valioso usando estas herramientas que podamos tener, ¿no? Sí, muchas gracias por el espacio. Y como le decía, nosotros venimos a darle una vuelta de rosca a esto, y somos personas que estamos por primera vez en la política y queremos venir a, como decimos, arremangados a limpiar la política. Porque estamos cansados y por eso tomamos la decisión. Y es la única manera, ¿eh? Si no, hay que participar. Involucarse, exactamente. Así que, bueno, nos vamos a hacer una pausita. Ya volvemos, ¿eh? Ya estamos con Alejandra Chávez, que es candidata a Defensora del Pueblo por el Frente Nos, así que seguiremos charlando en esta línea. Ya volvemos.